A continuación vamos a hablar de la última hora de Leo Messi que llega desde Argentina, del futuro de Neymar, de las informaciones que vinculan a Mbappé con el Barcelona o de lo último de Asgraf Hakimi y Donnarumma. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas de Paris Saint-Germain y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar en este caso de las palabras de Lionel Scaloni sobre Leo Messi. El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este jueves que Lionel Messi, que recientemente pasó un proceso gripal, está disponible para el encuentro de este viernes ante Venezuela como parte de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. Leo está bien, entrenó con normalidad y después del proceso gripal está disponible para jugar y esperamos haga un buen partido, señaló el entrenador argentino en rueda de prensa. El técnico de la Luis Celeste también se refirió a la traumática eliminación del Paris Saint-Germain ante el Real Madrid en la Champions League, una situación que, en su opinión, no afecta al astro rosarino que desde hace un año y medio se siente cómodo en la selección. La situación yo creo que a él no lo afecta, él está bien cada vez que viene aquí lo demuestra. Seguramente el de Venezuela sea el último partido que podamos jugar aquí y esperamos que pueda despedirse de la mejor manera de Argentina, esperando que el futuro sea todavía mejor a Severo Scaloni. Respecto al partido de mañana, el entrenador argentino no adelantó su once titular a la espera de comprobar el estado de Ángel Di María y Ángel Correa en el entrenamiento de esta tarde en Ezeiza. El que sí jugará de partida será Franco Armani, portero de River Plate, quien protegerá el arco local en sustitución de Emiliano Martínez, uno de los jugadores sancionados por la FIFA junto con Cristiano Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía. Otra de las bajas para esta fecha es el delantero Lautaro Martínez, máximo artillero de la era Scaloni, que dio positivo por COVID-19 hace unos días y se unió a las ausencias de Lisandro Martínez, Alejandro Papu Gómez y Marcos Acuña por lesión. En cuanto a goles, el equipo está bien. Sabemos que tenemos diferentes opciones. Algunos son más extremos que delanteros, otros son delanteros, pero no es una cosa que nos preocupe, manifestó el entrenador argentino en relación al sustituto de Lautaro Martínez. En la línea de las últimas convocatorias, la verdad es que no estamos teniendo suerte tanto con las lesiones como las sanciones y no podemos confirmar la lista de la manera que nos gustaría, pero los chicos responden siempre y al que le toque jugar lo hará de la mejor manera, agregó el técnico, quien aprovechará la situación para probar a diferentes jugadores. En las dos jornadas anteriores, Argentina le ganó a Chile por 1-2 y a Colombia por 1-0 sin Messi, que estuvo ausente para recuperarse de coronavirus. Tras el encuentro ante Venezuela, la albiceleste jugará ante Ecuador el próximo martes. Luego le quedará disputar un partido pendiente ante Brasil de la sexta jornada. Aún con un encuentro menos, la canarinha lidera las eliminatorias sudamericanas con 39 puntos, seguida por Argentina con 35. Luego están Ecuador 25 y Uruguay 22 en la zona de clasificación directa. Perú 21, que jugaría una repesca. Y detrás vienen Chile 19, Colombia 17, Bolivia 15, Paraguay 13 y Venezuela 10. Durante la rueda de prensa, Scaloni también fue consultado sobre el sorteo para el Mundial, que se realizará el próximo 1 de abril. Que nos pasen directamente a octavos, ese es el deseo, comentó entre risas el entrenador santafesino, para añadir que cualquier equipo que toque será difícil, puesto que el fútbol hoy está muy parejo. Por tanto, esto es lo que dice el técnico albiceleste. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que el Barcelona se desmarca de las últimas informaciones sobre un posible fichaje de Kylian Mbappé. El futuro de Mbappé está en el aire. Su contrato con el PSG finaliza en junio y, más allá de esa fecha, se desconoce qué será del francés. El Madrid es el gran interesado en sus servicios, pero no es el único. En las últimas horas, la equip metió al eterno rival del Madrid, al FC Barcelona, en la carrera por Mbappé. Sin embargo, el club se ha encargado de rebajar la euforia de momento. Según Mundo Deportivo, no ha habido contacto alguno para convencer al atacante de que fiche con el conjunto azulgrana. Es cierto que el Barça busca atacantes, pero Mbappé no estaría en la lista de favoritos, al menos hasta el momento. Por ese motivo, el club no ha tratado ni siquiera de tantear al delantero. El Barcelona tiene claro el plan de seguir este verano. La principal opción para el ataque es Erling Haaland. Si no consiguen llegar a un acuerdo por el de Borussia Dortmund, el segundo favorito sería Salah, detrás de Lewandowski y Lukaku. El culebrón del Mbappé sigue su curso. El tiempo pasa y el atacante guarda silencio, mientras el PSG trata de retenerlo como sea en el Parque de los Príncipes. Los galos están dispuestos incluso a dejarle que, como Messi, sea él quien controle todos sus derechos de imagen, lo que le serviría para ingresar una gran cantidad extra cada año. Independientemente de si el Barça peleará o no por Mbappé, As afirma que Real Madrid está tranquilo al respecto. Están convencidos en la entidad merengue que el futbolista vestirá de blanco el curso que viene y la aparición en escena del eterno rival no le perturba ni lo más mínimo. Por tanto, aquí dejamos el mensaje del Barcelona y vamos a hablar ahora de Neymar y es que finalmente Newcastle descarta su fichaje. Neymar sigue tachando de la lista posibles destinos de cara a la próxima temporada. Si en las MLS ya daban casi por imposible su incorporación, ahora es el Newcastle, el club que ha dado calabazas al brasileño. El club inglés con propietarios de Arabia Saudí no quiere hacer demasiadas locuras económicas en el mercado de fichajes. Según The Telegraph, se trata de una cuestión de dinero. La estrella del Paris Saint Germain tiene contrato hasta junio de 2025 y saldría traspasado no por una cifra baja, además de un salario desorbitado que ingresa temporada tras temporada el crack de la canarilla. Ya en el mercado de invierno, el Newcastle gastó unos 100 millones de euros para reforzar su plantilla y salvar la temporada con la permanencia en la Premier League. No obstante, las hurracas no quieren invertir más de ese dinero en verano de cara a la próxima campaña. Por tanto, Neymar tendrá que replantearse su futuro, seguir en el Paris Saint Germain o buscar otras opciones de mercado. Por tanto, descartado el fichaje de Neymar. Y vamos a hablar ahora de Ashraf Hakimi, que está pasando un mal momento dentro del vestuario del PSG. Desde que Madrid dejara fuera del sueño de la Champions al Paris Saint Germain, el Parque de los Príncipes es un auténtico polvorito. Los futbolistas se han quedado bastante tocados por ese duro varapalo europeo. Según RMC Sport, el vestuario está dividido. Hay dos grupos, uno formado por los jugadores sudamericanos y otro en el que se encuentran los futbolistas de habla francesa. Pues bien, asegura el periodista Daniel Riolo que uno de los que más está sufriendo esa ruptura es Ashraf. Se está volviendo loco. Los sudamericanos ya no le hablan, comentó a la revista After Food. Tan cansado está el defensa que estaría pensando en dejar el club al final del curso. Él ya quiere irse de París, está harto. En este equipo, sus cualidades nunca han explotado, así que tal vez haya que renunciar a él. Está enfadado Ashraf y es normal. No puede más, cerró este periodista. Habrá que esperar a que llegue el verano para ver si efectivamente el lateral busca un nuevo destino. Otro de los que está pasando un mal momento es Donnarumma, que después de sus malos partidos con el PSG, ha quedado eliminado junto con su selección Italia del Mundial de Qatar. Gianluigi Donnarumma volvió a sufrir un descalabro importante en su carrera. El arquero no logró sacar el remate de Traskovki y selló la eliminación de Italia en el repechaje para ir a Qatar 2022. El ganador de la Eurocopa ha vivido un descenso importante en los últimos 15 días. Con el PSG tuvo un costoso error en la Champions League, que permitió la remontada del Real Madrid en los octavos de final. Las críticas no cesaron sobre la manera en la que se equivocó Gillo, pero el bajón con los parisinos continuó en la Ligue 1. Durante la goleada contra el Mónaco previo a la fecha FIFA, las equivocaciones le volvieron a costar caro al italiano y dio una ventaja importante para que Keylor Navas se adjudique el puesto para la recta final de la temporada. La mesa estaba puesta para que la revancha se diera en la reclasificación. Para Donnarumma era importante tener un buen cierre de mes y volver a recuperar la confianza. Sin embargo, cuando todo parecía que pintaba para los tiempos extra contra Macedonia, un disparo de Traskovski sepultó las esperanzas. El arquero del PSG se quedó corto en su intento para desviar el esférico y nuevamente ha formado parte de los rostros de un fracaso deportivo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!